El desarrollo de los autos eléctricos es ya una realidad y demostraron que pueden combinar autonomía con prestación sin necesidad de contaminar el ambiente con restos fósiles. Este desarrollo se ha hecho tan evidente que hasta las grandes compañías tuvieron que dar lugar a los vehículos eléctricos. Uno de los casos más resonantes es Harley Davidson y el lanzamiento de su nueva moto eléctrica de alto rendimiento. Un modelo que combina la apariencia histórica de la marca con líneas más futuristas y un motor que funciona exclusivamente con electricidad, haciendo que el sonido clásico de Harley Davidson cambie rotundamente. Pero parecía que era necesario más tiempo para que llegáramos a algún proyecto más grande y significativo. Sin embargo Airbus está desarrollando el E-Fan, un avión íntegramente eléctrico. El E-Fan almacena su energía en un grupo de baterías de litio que empujan dos motores eléctricos de alta potencia, capaces de llevar de forma segura y muy rápida a dos pasajeros. En abril pasado se realizó el primer despegue de prueba en Francia. El éxito fue tal que la compañía ya anunció que está desarrollando la versión 2.0, que empezará a producirse de forma masiva en el 2017. E hicieron hincapié en que empezarán a desarrollar más aviones eléctricos para viajes intermedios. De hecho, está anunciado el E-Fan 4, con capacidad para otros dos pasajeros. Este modelo va a ser híbrido, ya que va a incluir un pequeño motor a combustión que se va a encargar de recargar el motor eléctrico dándole al avión otras tres horas y media de autonomía. La importancia de que sea una compañía como Airbus la que toma esta decisión es crucial. Se trata de una empresa con nada menos que 63.000 empleados en 16 plantas, ubicados en cuatro países diferentes, principalmente en Francia. Esta empresa produce una veintena de aeronaves diferentes para uso civil y militar, incluyendo al avión más grande del mundo, el Airbus A380. Y es actualmente la empresa aeronáutica mejor cotizada del mundo, con un valor estimado por encima de los 33.000 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!